A todos ustedes buenas tardes, es un orgullo no para el municipio sino para el pueblo de Salto tener gente que apuesta cuando los valores humanos están tan denostados como en este momento y que se apuesta muy poco por ello y que tenemos tantos inconvenientes y tantos problemas que todos tienen conocimiento de todo lo que pasa en el pueblo y la lucha cotidiana de todos los días tener jóvenes que enaltecen el deporte de Salto en un deporte tan sacrificado como es el ciclismo y que apuestan a los valores humanos. En el caso de Federico Rabocio y de Dayana Morettini que le dan una satisfacción, vuelvo a repetir, al ciclismo de Salto, a un deporte tan sacrificado y a veces tan poco valorado, nosotros le queremos dar desde la municipalidad nuestro humilde homenaje porque es un humilde homenaje pero sepan que tienen el reconocimiento de este intendente, de este director de deporte y de todo el pueblo de Salto, la gente que tenemos en Salto, los jóvenes que tenemos en Salto que realmente son un orgullo. Ustedes gracias por los triunfos que nos han dado. Y Vera, me gustaría que vos hagas una reseña de lo que estos chicos han hecho. Bueno, nada, antes que nada felicitarlos, ya lo hicimos anteriormente, pero no perder la oportunidad de felicitarlos, como dice el señor intendente, el ciclismo es un deporte muy sacrificado, donde los reconocimientos a veces son pocos y queremos en este momento darles el nuestro, el del municipio, el de la dirección de deportes y felicitarlos porque han tenido unas excelentes actuaciones en campeonatos argentinos de pista. Diana en San Juan ha sido medalla de plata y medalla de bronce, medalla de plata en la modalidad scratch y medalla de bronce en vueltas puntuales y persecución. Y Fede fue también medalla de plata y de bronce, medalla de plata en vueltas puntuales y bronce, tengo el machete acá, perdón, plata en persecución y bronce en vueltas puntuales y en el kilómetro con partida detenida. Son pruebas dentro de lo que es la pista, parte de lo que tenemos nosotros acá, pero se hace en un velódromo más chico, diferente al nuestro. Y nada, volver a felicitarlos y seguir impulsándolos y la mano que nosotros le podamos brindar desde el municipio, desde la dirección de deportes, que se acuerden que aquí estamos, así como lo hemos hecho con otros actores del ciclismo de salto. Acá estamos para dentro de lo posible, dentro de lo que esté a nuestro alcance, brindarles una ayuda y que puedan seguir entrenando, que puedan seguir compitiendo y triunfando como lo han hecho. Así que, felicitaciones y muchas gracias. Gracias. Un pequeño reconocimiento. Bueno, muchas gracias. Gracias. Con un aplauso, los preciosos lo vamos a hacer. Al periodismo. Anunciarles que, como parte de los festejos patronales, va a pasar la doble bragado, no podemos ser sede porque la situación económica no está para ser sede, que nos ofertaron de una etapa la doble bragado, pero entre el 4 y el 9 por ahí va a pasar la doble bragado, no sé la fecha exacta, va a pasar por salto, van a dar dos vueltas en salto y la vamos a recibir como se merece. Pero hay otro prueba muy importante que salto se está transformando en capital de la vuelta máster, si no me equivoco. Bueno, la vuelta máster, que va a ser 25, 26, 27 y 28, si no me equivoco, de febrero, nosotros de la municipalidad vamos a apoyar como se merece esa vuelta, va a ser más importante, va a ser la segunda vuelta que hace salto, va a tener todo el apoyo municipal, incluso del ciclismo a nivel nacional, creo que ciclismo 21, estamos tratando de cerrar, si la economía nos permite, para que vengan a firmar esa vuelta, porque es una vuelta muy importante la que vamos a hacer de 4 días, va a ser ruta, va a ser circuito, va a ser crono y va a haber un prólogo, va a ser muy interesante, también la vamos a apoyar para que el ciclismo tenga realmente el realce que se merece, es decir que nosotros ya estamos dispuestos, ya estamos trabajando con la Comisión de Ciclismo para que esto sea una realidad. Música Música